Muchas gracias y vamos a estar hablando ahora y vamos a hacer contacto con Dante Avaro, investigador de CONICET, economista, filósofo, entre otras cosas, para conocer un poco de cómo se prepara el mundo, cómo nos preparamos nosotros en la Argentina, en nuestra economía, para hacerle frente a lo que estamos viviendo, a esta pandemia. ¿Cómo le va, Dante? Un gusto poder saludarlo. El gusto es mío, Mariano. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por atendernos, por tener estos minutos. Sabemos que está muy ocupado en esta época, pero muchas gracias por poder atendernos aquí en Telediario Federal. ¿Está preparado el mundo, Dante, para soportar el coronavirus, digo, a nivel económico, por cómo se están desarrollando las situaciones? Bueno, yo diría que el mundo tiene diferentes caras en diferentes lugares, en diferentes cartografías, por ponerlo de alguna manera. Más que preparado, yo diría que el mundo ha tenido convergencias de respuestas más usuales que en otras crisis, me parece. Una de las convergencias más usuales que ha tenido el mundo es la idea de poder hacer transferencias monetarias de manera casi inmediata. Y esto responde a la capacidad que tengan los estados de sus respaldos financieros, su falta de déficit o su capacidad para poder emitir dinero. Entonces, yo diría que esa ha sido una convergencia casi instantánea de la mayoría de los estados. Hacer transferencias monetarias en torno a una idea bastante simple, que es poner en actividad la idea del helicóptero monetario, que es una idea de los años 60, y que es poner dinero en el bolsillo de la gente. Sí. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Y bueno, distintas consecuencias en distintos países, dada la característica de sus estados, de su déficit fiscal, de su tipo de economía. Entonces, yo diría que ahí el problema no es poner dinero en el bolsillo de la gente, sino, primero, si el Estado logra hacerlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Argentina lo está logrando, Dante? Y yo creo que Argentina está en un camino intermedio entre poder lograrlo, porque eso requiere mucha tecnología institucional. Y como vemos, esto no es fácil y no está a disposición de todos los estados. Uno requiere llegar con el dinero a las personas que lo necesitan, y eso no es fácil. No lo es fácil en tiempos comunes, normales, entre comillas, menos aún en tiempos tan agitados como este. ¿Y qué decisiones y qué tiene que ver esta economía con los factores políticos? Es decir, porque aquí vemos que la política y la economía tienen que ir netamente de la mano, bueno, como siempre, pero mucho más en conjunto en este contexto, ¿o no? Bueno, yo diría, a ver, tu pregunta es buena. Nosotros vivimos en democracias, con lo cual uno tiene que esperar de que aparezcan diferencias entre los partidos, entre los líderes políticos, y por lo tanto que haya discusiones, argumentaciones. Digamos, esta no es una decisión de un cacique, por más legitimidad que tenga. Vivimos en democracia, con lo cual uno tendría que esperar que los parlamentos y los liderazgos de los partidos de oposición estén en la friega política. Cuando digo friega, me refiero al intercambio agitado de opiniones y argumentaciones. Claro, porque muchos, a ver, y está bueno que estemos todos mirando hacia el mismo lado, digamos, luchar contra tal situación, en este caso es la pandemia, digo, políticamente, alineados a hacerle frente, pero tiene una mirada muy romanticista por ahí de esta situación, ¿no? Porque también tiene que estar esa divergencia. Mire, nosotros enfrentamos un, digámoslo así, nosotros enfrentamos un mal público. Ese mal público nosotros tenemos que hacerle frente con un bien público. El decreto de necesidad y urgencia por el cual estamos en la cuarentena obligatoria es la construcción de un bien público, la salud. Ahora, cualquier bien público no está exento de que haya divergencias de miradas, por lo tanto, disensos, disensos en cuanto al alcance del bien público, en este caso, pero también de herramientas de cómo es posible. Entonces, yo creo que bienvenida la discusión en una democracia. Nosotros no somos un régimen autoritario al estilo de China, donde hay una decisión que tomó un conjunto de líderes y se acabó. Nosotros somos democracia. Democracia, estamos en un régimen democrático, con lo cual las discusiones son naturales, tienen que hacerse. Tienen que venir. Sí, distinto de la política barata, ¿no? Como para ponerla entre comillas o marcarlo de aquel que quiere sacar una ventaja ante tal situación. Digo, esa es otra lectura. Bueno, pero mire, aún en ese caso de que usted lo pone en esos términos, también es inevitable en una democracia. Estados Unidos está en un proceso electoral, presidencial, están en las primarias. Y es obvio que el tema del partidismo, de los objetivos partidarios, de los intereses de los partidos y de los líderes, va a surgir en este proceso. Y de hecho lo está haciendo. Entonces, nosotros en Argentina tenemos la suerte de que este año no es electoral. Tenemos esa suerte, ¿no? Tenemos esa suerte. En realidad, en toda América Latina, con excepción de Bolivia y de Perú, nosotros no tenemos un año electoral y tampoco Chile, que tenía programada la consulta constitucional. En el resto de los países de América Latina no hay elecciones. Entonces, eso es una suerte para América Latina. Porque el contexto cambia políticamente de manera asombrosa, aún con la pandemia. Sí, aún con la pandemia. Claro. A ver, nosotros tenemos... En Argentina es uno de los pocos países que ha cerrado el Congreso. O sea, que lo ha cerrado en términos de funcionamiento institucional. Y a mí me parece que ese es un punto... No es un punto a favor de la democracia. La democracia debería de haber asegurado el mantenimiento de un funcionamiento mínimo del Congreso. ¿No? O sea, no se trata solamente de que algunos líderes parlamentarios se reúnan de vez en cuando de manera voluntaria, si usted quiere, por Skype o por cualquier otro mecanismo de videoconferencia. Deberíamos haber generado un mecanismo institucional, más o menos regular, de cara a la ciudadanía, de cómo se iban a dar este tipo de reuniones. Porque es importante para la democracia. Claro que sí. Dante, ¿qué opinión tiene de cómo se ha manejado, cómo se ha pedido la reducción de los sueldos, de las ganancias en la clase política? Es gesto, porque económicamente, bueno, uno entiende que el gasto que se puede o el ahorro que se puede hacer tal vez no sea de solución, digamos. Esto es una maniobra política, se le pide un gesto. ¿Qué lectura hace? Bueno, mire, reducir los salarios a la burocracia pública y a los funcionarios públicos siempre suele ir asociado a discursos antipolíticos. Ahora, no necesariamente es la única lectura posible. No es necesariamente la única lectura posible. Uno puede pensar de que hay grupos que solicitan esto de buena voluntad, digamos, el criollo con buena leche, sin otro objetivo oculto, más que darle una señal a la ciudadanía de que todos estamos haciendo un esfuerzo. Ahora, este tipo de demandas puede generar efectos negativos, como por ejemplo, ¿qué es lo que creo que quiere evitar el presidente? No estoy dispuesto a ser el brazo en esto porque, evidentemente, bajar el salario de la burocracia pública significa a largo plazo tener una peor burocracia pública. Lo que me parece que está en juego en Argentina es si la burocracia pública está a la altura de la circunstancia en términos de capacitación para dar respuesta a los problemas que tenemos. Ese es otro asunto. Y que no se soluciona en la crisis, sino en tiempos normales. Claro, como se dice habitualmente, algún político hasta gratis es caro. Sí, hasta gratis es caro y habría que donarlo. Pero el punto acá me da la impresión de que entrar en ese juego podría ser peligroso que respondieran de la misma manera que lo hizo la Corte Suprema, haciendo un anuncio totalmente populista de bajarse, de donar el 25% de su nómina salarial. Y hago un comentario acá. En la Biblia hay un pasaje que dice que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha o a la inversa, no me acuerdo. Y es lo que estuvo fallando en la Corte Suprema. Porque directamente si ellos hubieran querido hacer una obra de bien, ni siquiera lo hubieran publicitado y hubieran recibido el dinero inmediatamente. Ellos, por moto propio, lo hubieran donado. ¿Me explico? Ese me parece que sería en el lugar donde no deberíamos de caer como espacios públicos de la discusión. ¿Y el financiamiento de la política es otro debate, Dante, que nos merecemos dar? Sí, definitivamente. Pero no lo vamos a poder hacer en un tiempo como este, ni siquiera en los próximos años probablemente. Pero el tema del financiamiento de la política es el tema de la calidad de la democracia, por lo menos en países como los nuestros. Digamos, la calidad de la democracia pasa por varias variables, pero una de ellas, una de las dimensiones fundamentales de la calidad de la democracia es el financiamiento de la política. Y cuando digo de la política, digo de la democracia en sí misma, ¿no? Claro, que no es solamente el sueldo del funcionario. No, 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 no. Es el financiamiento de toda la actividad política, incluida el funcionamiento del Parlamento y de demás cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es cuánto nos cuesta la democracia y para qué la queremos. Y el punto es, ¿quién va a supervisar ese financiamiento? ¿A quién le vamos a dar la autoridad para que supervise ese ejercicio presupuestal? Bueno, a uno le llama la... Sí, sí, queda claro. A uno le llama la atención por ahí distintas actitudes, no solamente de la sociedad, de reacciones sociales, sino también de incluso funcionarios, gobernadores, con actitudes que han demostrado, lo del colectivo de Jujuy, el intento de cerrar algunas fronteras, algunos pasos. ¿Cómo se puede llegar a explicar desde las conductas humanas de funcionarios estas situaciones? Bueno, mire, lo que pasa en la Argentina no es muy distinto a lo que pasa en muchos lugares del mundo. Nosotros somos un país federal. Y nosotros somos un país federal... ¿Somos federales, Dante? Y sí, ¿ves que en estos casos lo somos? Lo somos en esos casos, somos ahora un país federal para el control de precios. Nosotros somos un país federal, porque constitucionalmente lo somos. No lo somos en tiempos normales cuando hay una matriz de pago. Cuando digo matriz de pago, esta es una palabra muy técnica, pero sería cuando hay un pagador que implica y ordena, a través del poder, el acomodo de las piezas. Pero cuando eso no existe, cuando en un tiempo como este, donde esto no es claro y no se sabe quién va a ganar qué, aparece el federalismo. Y es obvio que así lo haga, porque somos un país federal. Que no ha podido resolver un montón de cosas inherentes al federalismo. ¿Y pero por qué aparece un Morales expulsando extranjeros, cerrando fronteras, algunos intendentes diciendo por acá no pasen? Porque todo el mundo en la crisis quiere también sacar su tajada de prestigio, popularidad, legitimidad, quiere congraciarse con sus propios públicos, etc. De la misma manera que aparecen personajes públicos haciendo un montón de actividades consagrándose con sus propios públicos, digamos, como cantantes, etc. Cada quien se consagra, o sea, trata de aumentarnos su legitimidad, su popularidad con sus públicos. Entonces, ¿por qué los políticos no lo van a hacer? ¿Por qué los intendentes no lo van a hacer? Y además muchas veces lo harán desde la buena fe, digamos. También ellos tienen marcos cognitivos en los que se mueven, que también son reducidos. Hay que entenderlo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo voy cambiando de tema, disculpeme, pero tenemos poco tiempo y queremos aprovechar su presencia aquí en Telediario Federal. ¿Cómo se sale? De a poco, gradual, digo, económicamente. ¿Hay un cálculo de cuánto nos puede costar esto? Mire, usted hace la pregunta... Yo vengo insistiendo desde el inicio de la cuarentena, mucho antes, desde febrero, que el tema de las cuarentenas no es el problema en sí mismo, sino es cómo entras a la cuarentena y cómo sales. El problema de la cuarentena es la longitud de la cuarentena y pensar la longitud de la cuarentena es pensar su salida. O sea, yo creo que Argentina... Yo no soy ni infectólogo, ni virólogo, ni epidemiólogo. Yo no sé nada de esto. Lo único que yo le puedo decir es que, si usted toma una decisión de política pública, de cerrar la economía, un shutdown de la economía, y usted quiere de golpe abrirla, usted va a tener muchos problemas. Usted lo que tiene que pensar es cómo va saliendo gradualmente de la cuarentena. Ahora, yo le quiero decir esto. Cuando usted empieza a abrir la cuarentena, la empieza a flexibilizar, usted va a tener pujas sectoriales, intereses contrapuestos, y usted tiene que tomar decisiones en ese mundo. Ese mundo no es perfecto, ese mundo es imperfecto y es duro en términos políticos. Entonces, una vez el político que tomó la decisión de cerrar y hacer una cuarentena, tiene que saber que después el secreto está en cómo la abre. Entonces, el desafío para nosotros como sociedad es cómo se va a dar eso. Yo estimaría que no se puede dar de golpe. No. Pienso, estimo. Que no. Porque si no, todo el trabajo previo hubiera sido en vano. En vano. Dante, muchísimas gracias por el contacto para Conteliderio Federal. Ha sido muy amable. Al contrario. Nos ha prestigiado este rato el programa y, bueno, lo seguimos en las distintas publicaciones que realiza. Un fuerte abrazo. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Bye. Bye.